Con dos amigos que consumían bebidas alcohólicas en el municipio de Cotoca y como siempre digo, el exceso de consumo de bebidas alcohólicas da para todos, menos para camisa y pantalón. Estaban bebiendo, surgió una discusión, aparentemente estaban hablando de algunas amigas, surgió una discusión, celo, una pelea, se fue a su casa, trajo su arma y le disparó en una de sus extremidades inferiores, le lo agarró a balazo a su amigo. Miren usted, estaban bebiendo, echándole a los chimplines, se enojó, se fue a su casa, trajo su arma y pon, 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 le disparó en una de sus extremidades inferiores. Veamos por favor este informe. El día 23 de enero a promedio a las 14.30 en la localidad de Cotoca, donde se encontraban compartiendo dos amistades al interior de un domicilio. Comienza un pequeño problema entre partes, discuten, hay algunas fricciones y uno de los señores de las amistades se retira de la casa y lamentablemente vuelve al momento y todo esto debido al calor de las ingestas de bebidas alcohólicas, esta discusión entre el señor Marco Arau Gutiérrez y el señor Daniel Pedraza Salvatierra, vuelve con un arma de fuego. Esta persona retorna con un arma de fuego, la increpa y les asienta un disparo de arma de fuego por un revólver calibre 22, causándole heridas por proyectil de arma de fuego a la altura de la pierna. Esta persona se constituye a los medios de urgencia a diferentes lugares y en el hospital municipal de Cotoca llegan a hacerle la atención correspondiente. Una vez que se encuentra ahí personal de la FELCC, comienza la investigación a través de la denuncia y se logra dar con el paradero del señor Ricardo Arauz Gutiérrez, el mismo autor de este disparo de arma de fuego contra la humanidad del señor Banner David Pedraza, víctima. La persona al momento se encuentra estable en el centro médico correspondiente.